Sabier Velasco, arroba Sabier Velasco 0, Januari 10, 2019 Por su parte, Pati Navidad y algunos otros artistas han coincidido en que Es preferible hacer algo para detener el guachicoleo que quedarse inmóviles Por ello, han tuiteado, o retuiteado opiniones al respecto Gonzalo Ibarra, arroba Yo No Fui, 10 de Enero de 2019 Gracias por ver el video